O michos, acá hay gili, querida peromiake, eka meliake, aque pechabenske, pegulechabenske, o silvestar, todo es ashto. Mironi, isi sanzu ta rika, meromiake, lelega merava. Mironi, isi sanzu ta rika, meromiake, eka meliake, mojavo silvestar, isi mo filo, bari ovela mojavo, ovela mangetumo, bari ovela mojavo, asovela mangetumo, el eskoda, o michos les mange, michos, michos, chudama de zilava, el eskero meake, eka meliake, ja ke bari, anglia, michos, ka i besheva, si jam parellia, si jam baro bizezmeni, jemi romni kamenja, si jam parellia, si jam parellia, si jam parellia, si jam parellia, ya te jela, ya zara mendicen, 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 Ella ya me romia que, ella ya me kraliza que Me romia que, me romia que, le leka me rape Oh, o, 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 o nama Oh, mi chego y a canti pari anglia Chudamate zilava a bale aispi a 잡he ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!